¿Qué es el documento de la Fiscalía General del Estado de Guerrero? En una comunidad que se llama Chilapa en Guerrero, 17 personas de una misma familia, de una misma comunidad y de estos 17 fueron encontrados en una camioneta 11 cuerpos y de esos 11 cuerpos pues son los que corresponden a Chilapa. Estamos en Guerrero, en el Estado de Guerrero, otra vez en el Estado de Guerrero, el mal Estado de Guerrero. Un Estado de Guerrero donde, por cierto, el senador, este idiota de Félix Salgado Macedonio amenaza que quienes estén diciendo, no sé qué, los quiera acusar de traición a la patria. Miren, este idiota de Félix Salgado Macedonio debe fijarse en lo que está diciendo, porque aparte que es un idiota, fíjense nada más lo que voy a contar. Mientras este idiota de Salgado Macedonio está señalando y acusando que traiciona a la patria, en Guerrero desaparecen 17 personas. De esas 17, 11 están en una camioneta, ¿ok? ¿Ya? ¿Quedamos? O sea, 11 cuerpos en una camioneta. Estoy hablando de menores de edad, muchos de ellos, ¿ok? 17 cuerpos, 11 en una camioneta. ¿Y dónde estaba la gobernadora? La gobernadora, la hija de este idiota de Félix Salgado Macedonio. ¿Dónde estaba la gobernadora? ¿Dónde estaba la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado? ¿Dónde estaba? ¿Acaso en Chilpancingo? ¿Acaso en Chilapa? No. Estaba cantando con el Coque Muñoz. Cantando. Cantando. Eso es traición a la patria. Félix Salgado Macedonio. Eso que hace la gobernadora de Guerrero, que es tu hija, eso se llama traición a la patria. En lugar de estar cantando, en lugar de estar cantando, debería estar gobernando. Eso es traición a la patria. Ahí están los cuerpos, ahí está la violencia, ahí está lo que sucede en Guerrero, ahí están los damnificados de Acapulco y la gobernadora cantando. Esos son los gobiernos de la transformación, los gobiernos de Morena, la tragedia. Y la gobernadora cantando. Y su papá, el senador, criticando. Traición a la patria, traición a la patria, traición es separa. Ahí les voy.